Música 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 ¡Gracias! 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 Oye mujer, preciosa merideña, nunca pensé darte mi corazón. Linda mujer, escuché este poema, mi corazón, no impade una pena. Oye mujer, preciosa, merideña, nunca pensé, darte mi corazón. Y la suave caricia de la sierra, se acerca hasta tu rostro, tan puro y virginal. Fue en la plaza Bolívar merideña, donde querés no dejar de amar. Y la suave caricia de la sierra, se acerca hasta tu rostro, tan puro y virginal. Fue en la plaza Bolívar merideña, donde querés no dejar de amar. Pero entonces... Video. Fue en la plaza Bolívar merideña, donde querés no dejar de amar. Y la suave caricia de la sierra, se acerca hasta tu rostro, tan puro y virginal. Y la suave caricia de la sierra, se acerca hasta tu rostro, tan puro y virginal. Fue en la plaza Bolívar merideña, donde querés no dejar de amar. Y la suave caricia de la sierra, se acerca hasta tu rostro, tan puro y virginal. Fue en la plaza Bolívar merideña, donde querés no dejar de amar. Y la suave caricia de la sierra, se acerca hasta tu rostro, tan puro y virginal. Fue en la plaza Bolívar merideña, donde querés no dejar de amar. Ay, 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 corazón más amado Si ya saben que se va, su recuerdo me ha dejado Ay, 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 corazón quédate quieto Si ya saben que se va, su recuerdo está muy quieto Ay, 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 corazón más amado Ay, 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 corazón más amado Si ya saben que se va, su recuerdo me ha dejado Ay, 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 corazón quédate quieto Si ya saben que se va, su recuerdo está muy quieto Ay, 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 corazón más amado Ay, 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 scraps también Ay, 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 hey,인víll sollstos Gracias por ver el video.